Música Espero que seamos grandes profesionales, pero más importante aún, que seamos mejores personas. Porque hoy en día necesitamos de personas íntegras y llenas de valores. Música Hemos aprendido que la certeza es buena, pero la duda también. Esa duda nos crea la necesidad de despejarla. Esperemos seguir esa ruta y tener la capacidad de cuestionar las cosas, la que nos permitirá crecer y alcanzar nuevos logros. Música La vida es dura, sí, pero también es bonita, es muy bonita. Por lo tanto, si cada uno de ustedes siembra una buena semilla de joven, llegarán a coger muchos frutos. Música Este es el principio de un camino que espero y que deseo firmemente que os lleve tan lejos como os propongáis. Música Muchas gracias por su asistencia y enhorabuena a todos. Música 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 Música